Y visitamos la sede principal de expedición de pasaportes en Bogotá para verificar cómo funciona el nuevo modelo que, además de bajar el precio, ofrece gratuidad para algunos sectores. Esto fue lo que encontramos. Así se ve la sala de entrega de pasaportes de la sede centro de la Cancillería en horas de la tarde. Llevaba casi un mes intentando agendar una cita para poder venir a hacer el trámite de la renovación y había sido imposible. Ayer en la mañana ingresé a la página con las nuevas condiciones, la actualización y realmente fue muy útil, muy fácil. Durante estos dos días, con el nuevo modelo de expedición, se han tenido 4.000 citas disponibles a nivel nacional. Hay más oportunidad que la gente agende porque el agendamiento está abierto en todo momento. Entonces es la posibilidad de que la gente no le pague de pronto a algún tercero. El nuevo precio del pasaporte es de 180.000 pesos y la agilidad para agendar citas ha permitido que otros procesos también sean más rápidos. El proceso que voy a hacer es sacarle el pasaporte a mi hija. Yo ya tengo mi pasaporte, pues ahorita está un poco más ágil, sí señor. Anoche a las 7 de la noche y ya hoy a la 1 tuve la cita que yo misma agendé esa hora. Y el trámite es muy rápido. El gobierno nacional y Tomás Greg Ansons llegaron a un acuerdo para suspender temporalmente la demanda por contrato de pasaportes. La nueva documentación estaría a cargo de un convenio con Portugal y empezaría en 2025.